Sí, la verdad que sigue profundizando una política que se viene llevando a cabo desde la renovación hace muchísimos años, que tiene que ver con la salud al tope de la agenda. Tenemos un hospital que nos llena de orgullo, que es el Hospital Mariaga, el Parque de la Salud, y sin lugar a dudas, este recondicionamiento y la puesta en valor al Hospital Favaloro en la zona oeste era importante, tenemos una población muy grande en esta zona que necesitaba y sobre todo valorar y reconocer el esfuerzo del gobernador, del ingeniero Rovira, también de la Cámara, que dispuesta mucho a la salud como política de Estado y que nos permite hoy que la provincia de Misiones y en particular la ciudad de Posadas sea un emblema a nivel nacional en cuanto a lo que es la atención primaria a la salud y en cuanto a lo que es la atención de complejidad. En este contexto la municipalidad también trabaja en este mismo alineo, ¿no? Sí, nosotros tenemos 10 centros de atención primaria a la salud que son financiados el 100% de sus médicos, su equipamiento por parte del municipio. Acá cerquita, en lo que es la zona de Campo Bauer, la atención primaria a la salud se financia con recursos municipales al cual estamos agregando equipamientos, estamos poniendo en marcha equipos móviles que nos permiten, por ejemplo, hacer ecografía en los barrios más alejados y permitir que las madres puedan tener sus controles ahí. Mañana estamos inaugurando un ecógrafo particularmente en un barrio, hemos inaugurado un consultorio odontológico acá en la zona de Campo Bauer y la verdad que seguimos poniendo al tope la agenda y capaz esto es un sello distintivo de la renovación, mientras probablemente uno vea que hay otro camino nacional que donde el financiamiento hacia la salud no va creciendo, sino que en algunos casos decrece, para nosotros sigue siendo al tope la agenda y seguimos asignando recursos porque creemos que es una obligación del Estado y lo hacemos con mucho sacrificio pero sabiendo que es la mejor manera de cuidar a nuestra población.